Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy hablaremos sobre uno de los animales más fascinantes y temidos del mundo, los cocodrilos. Es probable que conozcas algunas cosas sobre estos reptiles, pero hoy te traemos 10 curiosidades sorprendentes que no sabías. Antes de empezar, si quieres seguir viendo contenido como este no dudes en darle un like al vídeo y recuerda de suscribirte y activar las notificaciones para estar alerta de todos nuestros vídeos. Y ahora sí, empecemos. ¿Sabías que los cocodrilos son más antiguos que los dinosaurios? Los cocodrilos existen desde hace más de 200 millones de años, lo que significa que son más antiguos que los dinosaurios. Los fósiles de cocodrilos indican que estos reptiles no han cambiado mucho desde su aparición, lo que los convierte en una de las especies más antiguas y duraderas de la Tierra. Los cocodrilos son los reptiles más grandes del mundo. El cocodrilo marino es la especie más grande y puede alcanzar longitudes de hasta 6 a 7 metros y pesar más de una tonelada. Por otro lado, el cocodrilo enano de África Central es la especie más pequeña, midiendo alrededor de 1.519 metros. ¿Sabías que los cocodrilos pueden vivir más de 100 años? Aunque la mayoría de los cocodrilos no llegan a vivir tanto tiempo, algunas especies pueden vivir hasta más de 100 años. Los cocodrilos tienen un metabolismo lento, lo que significa que su cuerpo envejece más lentamente que otros animales. ¿Sabías que los cocodrilos pueden regular su temperatura corporal? A diferencia de los mamíferos, los cocodrilos no pueden generar su propio calor corporal. Sin embargo, pueden regular su temperatura corporal tomando el sol o sumergiéndose en el agua, lo que les permite mantenerse activos y saludables. ¿Sabías que los cocodrilos pueden comunicarse con sonidos inaudibles para los humanos? Los cocodrilos pueden comunicarse mediante sonidos inaudibles para los humanos. Estos sonidos son emitidos por los machos durante la temporada de apareamiento y son utilizados para atraer a las hembras. ¿Sabías que los cocodrilos pueden correr a gran velocidad? A pesar de su tamaño y peso, los cocodrilos pueden correr a gran velocidad en tierra firme. Algunas especies pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, lo que los convierte en depredadores muy peligrosos. ¿Sabías que los cocodrilos pueden ser albinos? Aunque es muy raro, los cocodrilos también pueden ser albinos. Esto significa que su piel es blanca y sus ojos son rojos debido a una falta de melanina en su cuerpo. ¿Sabías que los cocodrilos pueden respirar bajo el agua durante horas? Los cocodrilos pueden respirar bajo el agua durante horas gracias a su capacidad pulmonar y a la forma en que su cuerpo procesa el oxígeno. Cuando están sumergidos, pueden reducir su ritmo cardíaco para conservar energía y prolongar su tiempo bajo el agua. ¿Sabías que los cocodrilos son muy protectores con sus crías? A pesar de su reputación como animales feroces, los cocodrilos son muy protectores con sus crías. Durante los primeros meses de vida, las crías son cuidadas por la madre y protegidas por el padre de posibles amenazas. ¿Sabías que los cocodrilos pueden cambiar de color? Al igual que los camaleones, algunos cocodrilos pueden cambiar de color para adaptarse a su entorno. Esto les permite camuflarse y evitar ser detectados por posibles depredadores o presas. ¿Sabías que los cocodrilos son parientes cercanos de los pájaros? Aunque parezca difícil de creer, los cocodrilos y los pájaros están relacionados evolutivamente. Ambos pertenecen al grupo de los arcosaurios, que también incluye a los dinosaurios. De hecho, se cree que los pájaros evolucionaron a partir de un grupo de dinosaurios terópodos, que eran parientes cercanos de los cocodrilos. Para acabar, los cocodrilos son animales fascinantes y llenos de curiosidades sorprendentes. Aunque son peligrosos para los humanos, es importante recordar que estos reptiles son una parte importante del ecosistema y merecen nuestro respeto y cuidado. Esperamos que hayas disfrutado de estas 10 curiosidades sobre los cocodrilos y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.